La urbanización Santa Lucía en el sector Manpuesto fue una de las principales zonas afectadas por los huaicos. Muchas personas lo han perdido todo, pero otro de los problemas que por más de 15 días venían soportando es el colapso de la red de desagüe. Recién y después de varias insistencias por parte de los vecinos, CEDALIP llegó a arreglar dichas tuberías. Estamos todos llenos ahí de moscos, de sucio. Imagínense, hay niños acá. Es demasiado feo acá toditito, más que yo vivo acá todos se han metido para adentro, horrible. Olores nauseabundos, proliferación de mosquitos y zancudos es lo que a diario tienen que lidiar estos pobladores. De la acumulada, de los desagües y todo, es un grave problema ambiental también, para los pequeños, para las personas adultas. Los vecinos exigen a las autoridades que realicen un mejor trabajo frente a la emergencia sanitaria, que están viviendo y que también les ayuden a arreglar los desagües de sus viviendas. ¿Qué están haciendo sus necesidades? Nosotros, yo estoy yéndome a una amiguita por acá, por Santa Teresa de Ávila. No tenemos donde más, pues no. ¿Ni agua? Ni agua. Hermanos, estamos, no podemos ocuparnos, hermanos, no. Tenemos que estar haciendo en bolsa y botarlo, porque ¿qué hacemos si están atorados los baños? Esta vecina, al igual que otros, han tenido que colocar esta escalera para poder ingresar y salir de su domicilio, pues indica que el deslizamiento de lodo y agua cubrió la mitad del primer piso de su casa. Señora, ¿usted sigue aún con los problemas acá en el servicio de desagües? Sí, seguimos con ese problema, que están colapsados, no tenemos cómo ocupar el servicio, porque están llenos, llenos demasiado. Y este es que ya, como dice, tanto pelear, tanto ver, siquiera venimos a arreglar estas turistas, porque estábamos demasiado llenos aquí con humildicia. Este es el verdadero estado en que se encuentran muchas zonas de Trujillo, esperando que nuestras autoridades puedan actuar de inmediato y no sea demasiado tarde para poder evitar enfermedades.